Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Ángel Rentería, coordinador de la licenciatura en negocios internacionales. En la actualidad vivimos en un mundo globalizado donde las economías de todos los países se interrelacionan. Es por eso que es necesario contar con profesionistas en el área de negocios internacionales. En Sesuna Universidad contamos con un moderno plan de estudios donde no solamente nos enfocamos en cuestiones de comercio sino también buscamos abrir opciones diferentes a inversiones, inversiones bursátiles, atracción de nuevos proyectos y el emprendimiento. Al ingresar de Sesuna Universidad no solamente contarás con tu título de licenciado en negocios internacionales sino que además contarás con dos certificaciones. Una certificación blanda que es en comunicación asertiva para el trabajo y una certificación en proyectos y emprendimiento. Te invitamos a que describas a Sesuna Universidad en la licenciatura de negocios internacionales debido a que contamos con docentes que son profesionistas y expertos en el área tanto en el ámbito nacional como internacional. Asimismo que nuestro nuevo plan de estudios contempla otras áreas del conocimiento que puedes utilizar en la vida profesional.